Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mini reseñas de discos. Como les había comentado en el primer video, decidí cambiar el formato para poder hacer más reseñas y que al mismo tiempo sean más directas. Díganme qué les parece este formato y qué sugerencias harían. Recuerden que estas reseñas es sólo mi opinión. Hoy les hablaré de los discos de Sirenia, Everton y Epica. Iniciemos. He de decir que aunque los singles me gustaron, sí me daba miedo que fuera un disco flojo. Pero tal vez eso de tener expectativas moderadas hizo que me gustara bastante. Había un gran balance entre los elementos electrónicos y el metal sinfónico. Me encantaron los toques ochenteros y varios solos de guitarra. También me encantó que el lado optimista haga un gran contraste con las letras que siguen siendo oscuras y deprimentes. Y con lado optimista me refiero al sonido. Me gustó también que Emma Soldán tenga más protagonismo y que muestre todo lo que su voz es capaz de hacer. Que Morten decidiera hacerse a un lado con sus guturales. Sí extrañé los guturales y también el coro de Sirenia, pero creo que aparecen justo donde lo necesitan para crear una atmósfera pesada y misteriosa. Por otro lado, algunos susurros que se escuchan entre canciones me parece que están dichos en finés. ¿Alguien que hable el idioma y pueda confirmar si los susurros son en finlandés? ¿O acaso será en la lengua de los elfos? Porque pues ya saben que está basado en el idioma finés. Y si es así, pues qué buen detalle la verdad. Ayer más dígame si escucha esos susurros. Ah, y también me encanta cuando Emma canta en francés, porque pues obviamente el francés suena muy sexy. Este es un disco mezclado y masterizado por Morten, y creo que para ser la primera vez le quedó muy bien. La tendencia actual es el metal moderno, y varias bandas ya han subido a ese tren, algunas les ha salido mejor que a otras, y creo que Sirenia es una de las que les ha salido bien. Lo hicieron mejor porque es más orientado a sonidos ochenteros, pero al mismo tiempo suena fresco y moderno, pero sin ser 100% popero. No dejan su esencia sinfónica detrás, ni su lado gótico, pero ese nada más en al detrás, no tanto en el sonido. Además, hay que tomar en cuenta que anteriormente Sirenia experimentó con sonidos electrónicos. Este será un disco que habrá de qué hablar, y creo que eso es lo que la banda buscaba. Y la verdad he visto críticas más positivas de lo que me esperaba. Pensaba que sería un disco que iban a destrozar, y le iban a tirar con todo, pero pues no, a Dario les ha gustado bastante. Incluso a Dario's Thruz. Morten dijo lo siguiente en una entrevista sobre el disco, y creo que realmente refleja muy bien todo el concepto, aunque no sea propiamente un disco conceptual. Desde las ruinas, desde la destrucción, puede renacer algo más poderoso, una mejor versión de algo, como el Fénix que renace de sus propias cenizas. Solo desde la oscuridad podemos ir hacia la luz. Calificación 9.5 Y mis canciones favoritas son las siguientes. Everdown nos presenta su álbum debut Cleopatra. Esta agrupación estadounidense es una banda reformada, que antes se llamaban Midnight Eternal, pero que hubo un pleito por ahí, y Rainer Hillai, la vocalista anterior, se quedó con los derechos del nombre de la banda, y el resto de integrantes decidió formar una nueva agrupación. Y pues la verdad, que bueno, porque ellos son unos músicos muy talentosos, que eran opacados por la bochillona de su antigua vocalista. Por suerte, pudieron reformarse y agregar a sus filas a la talentosa vocalista rusa Alina Gabrilenko, quien los lleva al siguiente nivel, y con ella nos presentan este disco debut. Este es un disco con un sonido de metal sinfónico más clásico, con algunos toques power metal. Tiene excelentes solos de guitarra, y el bajo y la batería tienen mucha potencia. Para ser una banda nueva, tienen muy buena producción. Si te gustan bandas como Sandria, en su etapa más sinfónica, Sirenia, Night Witch y los primeros discos de Épica, entonces podría interesarte esta agrupación. Este disco cuenta con la participación de Thomas Bickstrom, vocalista de Ethereum, en la canción Your Majesty Sadness, y hace un gran contraste con la voz de Alina, porque Thomas utiliza su voz más rockera. La voz de Alina Gravilenko es muy poderosa, alcanza grandes notas, y trata de jugar con su voz para no cansar cantando solo lírico. Pero al mismo tiempo, su voz es muy oscura y potente. Si llegan a hacerse de un sonido más propio, e ir dejando las influencias un poquito atrás, pueden llegar a cosas bastante interesantes. Calificación 8.5 Y mis canciones favoritas son las siguientes. Épica, Omega Siempre trato de darle una oportunidad a algunas de las canciones o discos más recientes de Épica para ver si me vuelven a atrapar. Lamentablemente, solo me atrapan por partes, por algunas canciones y cosas así. Este disco parece una canción larga de casi una hora y media de duración, hasta el intro pasa sin pena ni gloria, y eso que Épica casi siempre ha tenido intros interesantes. La canción de Kingdom of Heaven Parte 3 es demasiado larga y aburrida. Me sigo quedando con la parte 1. Por otro lado, creo que las únicas canciones que salen de la monotonía son de Skeleton Key, por tener momentos oscuros y hasta tenebrosos. Otra que se destaca también es Reavers, porque es una balada tranquila y refrescante, y a pesar de las acusaciones de plagio, es una canción muy bonita. Y finalmente, otra que se diferencia de la monotonía es el cólico vital. Perdón, el código vital. Pero se diferencia más que nada por esos sonidos caribeños que quisieron usar como homenaje, entre comillas, para los fans latinos. Además, la parte final con Marcela Bobbio, en lugar de ser divertida, da mucha incomodidad. Bueno, al menos a mí. Tendría que escucharla un poquito más. Otras canciones que creo que se destacan por ir directo al grano y no ser tan aburridas son los sencillos promocionales. No por nada fueron elegidas como singles. Por otro lado, no sabía que Vicky Sarakis había colaborado en el disco. Pensé que si invitaban a una chica que hiciera guturales, sería a Lisa White Gloss, por ser amiguis de Simone. Espero que Lisa no se moleste con Simone, con eso de que no puede ver a Vicky ni en pintura. Mi comentario final es que sería interesante que Epic se animara a hacer un disco con una temática más oscura y horror y todo eso. Así como los sonidos que manejaron en The Skeleton Kid. Calificación 6.5 Y estas fueron mis canciones favoritas. En fin, eso sería todo por hoy. Espero que algún disco les haya llamado la atención y que lo puedan escuchar. Gracias por ver el video. ¡Gracias!